Como parte del proyecto de informatización de los trámites en línea del registro civil, la Dirección Provincial de Justicia en Granma y los Joven Club de Computación y Electrónica prestarán un nuevo servicio a la población para la solicitud y entrega de certificaciones del registro civil. A partir del jueves 14 de julio, de lunes a viernes, con un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en la propia sede del Palacio de Computación, en la ciudad de Bayamo, las personas podrán solicitar de forma online certificaciones de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, soltería, estado conyugal y causa de muerte de ciudadanos que estén registrados en la provincia de Granma. Esto va a tener un costo que va a ser cobrado por el servicio que le va a prestar el Joven Club de Computación y con ello estamos seguros de que vamos a atender mejor a la población. El personal de Joven Club ha recibido la capacitación oportuna de la Dirección de Justicia en la provincia para la prestación del servicio que tendrá un costo máximo de 50 pesos. La informatización y la transformación digital que lleva adelante con la sociedad se inserta en un convenio de trabajo con el Ministerio de Justicia para la realización de los trámites en línea. Esto es un servicio que está siendo muy demandado por parte de la población en la cual Joven Club va a contribuir a destrabar estos procesos. Para realizar la solicitud ha de presentarse el carnet de identidad y tener claridad del documento que se requiere. Un servicio de solicitud online y entrega de certificaciones registrales que se pretende extender al resto de los municipios granmences. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.